Hola, mi nombre es Miss Hidalgo y te doy la bienvenida a este aprendizaje a través de la televisión. Hoy vamos a tener una clase de matemáticas. Lo que vamos a aprender es valor posicional. El objetivo de aprendizaje de nuestra lección es, puedo explicar el valor de cada dígito en un número de tres dígitos. Vamos a comenzar descubriendo qué es un dígito. Un dígito es un símbolo. Son los números que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguramente pensaste que el 10, pero no. Solamente es el cero. Utilizamos los dígitos para poder formar números. Por ejemplo, si tenemos el número 56, el 5 y el 6 forman a este número. El dígito 5 y el dígito 6 forman el número 56. Hoy vamos a utilizar lo que ya sabemos de valor posicional para encontrar el valor de cada dígito. Pero en caso de que se te haya olvidado lo que es valor posicional, te voy a recordar que valor posicional es el valor que le damos a los dígitos de acuerdo al lugar donde lo ubicamos. Por ejemplo, en el número 56, el valor del 6 es 6, pero el valor de 5 es 50, no simplemente un 5. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y nos van a ayudar tres amigos invitados a esta lección. Tenemos las láminas, seguramente ya las has visto en tu sala de clases. Cada lámina representa al número 100. Luego tenemos las barras. Cada barra representa el número 10. Y finalmente tenemos este pequeño cuadradito llamado unidad que representa un solo número o un solo dígito. Estos nos van a ayudar a poder descubrir el valor posicional de los números que vamos a trabajar a continuación. Te voy a presentar la casa del valor posicional. Esta es la casa que nos va a ayudar porque tiene una habitación para cada dígito. En este caso, para números que son de tres dígitos. En nuestra casa tenemos estas tres habitaciones. La primera y la más pequeña, ubicada a la derecha, se llama unidad o unidades. La segunda, que es la que está al medio, se llama decenas. Y la tercera, que es la más grande de esta habitación, se llama centenas. Las unidades son solamente 1. Van de 1 en 1. Las centenas, cada uno representa 10. ¿Recuerdas como las barras que te mostré al inicio? Y finalmente las centenas, cada uno representa 100. Como las láminas, que ya también te mostré en un principio. Entonces en este número, en 236, el 2 está en las centenas, el 3 en las decenas y el 6 en las unidades. Por lo tanto, el 2 representa 200 porque tengo dos láminas. El 3 representa 30 porque tengo tres barras. y el 6 representa 6 porque tengo seis cuadraditos o unidades. Entonces vamos a probar cómo funciona esto. Observa cómo voy a encontrar el valor posicional de cada dígito para el número 356 utilizando esta casa. Recuerda, cada habitación corresponde a un valor posicional. Unidad la más pequeña, decena la de al medio y centena la más grande. ¿Están listos para aprender? Entonces pon atención. Tenemos el número 356. Lo vamos a anotar arriba para que no se nos olvide qué número estamos utilizando. Luego voy a recordar que voy a colocar cada número en la habitación que le corresponde. Y finalmente voy a dibujar lo que representa a cada uno de estos dígitos. Una lámina, una barra o una unidad. En el caso del 3 voy a dibujar ¿cuántas de estas láminas? tres. Muy bien. Tengo una, dos y tres. En el caso de las decenas ¿cuántas tengo que dibujar? tres. Exacto, tengo que dibujar cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el caso de las unidades tengo que dibujar seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Lo ves? Ahora vamos a descubrir cuánto vale cada número. Recuerdas que dijimos que cada lámina vale 100. Entonces tenemos 3. Por lo tanto podemos saltarnos y contar de 100 en 100. 100, 200 y 300. El 3 representa 300. Las barras representan 10. Por lo tanto puedo saltar y contar de 10 en 10. Tengo 10, 20, 30, 40 y 50. Y finalmente tengo las unidades y esas van de uno en uno. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale seis. Por lo tanto el número 356 está formado por tres centenas, cinco decenas y seis unidades. El 3 representa 300, el 5 representa 50 y el 6 representa 6. Juntos hacen 300. 356. Bueno, ahora lo vamos a intentar juntos. Busca un lápiz y un papel y dibuja una casa del valor posicional. Te voy a esperar que vayas corriendo a buscar un lápiz y un papel. Voy a contar hasta 10 y ya tienes que regresar aquí preparado para trabajar conmigo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lápiz y papel. ¿Listo para empezar? Muy bien. Entonces vamos a comenzar dibujando nuestra casa. Obviamente aquí en el computador resulta muy bonito hacerlo, pero te voy a ayudar para que tú también lo puedas hacer en casa de una forma muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Sobre el rectángulo vamos a dibujar un triángulo. Y luego vamos a hacer algunas líneas para dividir nuestras habitaciones. Recuerda que debemos tener tres habitaciones. Y no olvides colocarle el nombre a cada habitación. Unidad, decena y centena. Yo no escribí el nombre completo para que lo hagamos más rápido. Simplemente escribe la primera letra. Con eso ya todos sabemos el valor posicional de cada una de las habitaciones. Luego simplemente para representar las centenas vamos a hacer un cuadrado. Para representar las decenas vamos a hacer una línea. Y para representar las unidades vamos a hacer un puntito. Porque no vas a ocupar todo tu tiempo para hacer cada uno de los cuadraditos que aparecen en nuestras barras y en nuestras láminas. No ocupes tu tiempo para eso. Vamos con nuestro 425. Entonces en las centenas vamos a dibujar cuántos cuadrados. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Lo ves? Simplemente dibujo un cuadrado. Vamos con las decenas. Recuerda que dijimos que vamos a hacer solamente una línea. Uno, dos, dos líneas. Y vamos con las unidades. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Un punto para representar. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces aquí tenemos nuestro número 425. 425. En las centenas tenemos 4. En las decenas tenemos 2. Y en las unidades 5. El número 425 está formado por cuatro centenas, dos decenas y cinco unidades. Por lo tanto el valor de cada dígito es 4, cuatrocientos. Dos, veinte. Cinco, simplemente cinco. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es el valor del 8 en el número 382? Te voy a dar un momento para que puedas dibujar tu casa. ¿Estás listo? Ok. Un segundo más. Ahora sí. Ya. 382 es nuestro número. No olvides escribirlo. 382 es nuestro número. Y recuerda que estamos buscando el valor del 8. 8. Muy bien. Me imagino que ya lo tienes listo. Vamos a revisar juntos. En las centenas necesito dibujar ¿cuántas láminas? 3. 1, 2, 3. En las decenas necesito dibujar ¿cuántas barras? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Y en las unidades? 2. 1, 2. Recuerda que estamos buscando el valor de las decenas. El valor de 8. Y dijimos que las decenas las podemos contar de 10 en 10. Si tenemos 8 entonces vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Por lo tanto el valor de 8 es 80. ¡Muy bien! Sabía que lo ibas a lograr. ¡Excelente! ¿Intentémoslo de nuevo? Ya. Dibuja nuevamente tu casa. Ahora vamos a buscar el valor del 6 en el número 146. El valor del 6 en el número 146. Te voy a esperar. Piensa, piensa. Lo estás haciendo muy bien. ¡Qué hermosa casa te está quedando! Bien. Ahora vamos a revisar juntos. Porque sé que lo tienes perfecto. Entonces, en las centenas voy a poner mi 1, en las decenas el 4 y en las unidades el 6. Voy a dibujar una lámina, cuatro barras y seis unidades. Recuerda que lo que buscábamos era el valor posicional del 6. ¿Cuánto vale el 6 en este número? El 6 vale... 6. ¿Por qué están las unidades? El 6 vale 6. Pero qué fácil. Bueno, ahora que ya practicamos, entonces nos toca jugar. Vamos a jugar algo llamado el número secreto. Te voy a dar algunas pistas y tú tendrás que adivinar el número. Si respondes correctamente, vamos a celebrar con un baile de 5 segundos. ¿Estás listo? A lo mejor vas a necesitar seguir ocupando tu lápiz y papel para poder anotar, no las pistas, pero sí los dígitos. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Primera pista. Tengo tres dígitos. Tengo tres dígitos. Segunda pista. Tengo un 3 en las unidades. Tengo un 3 en las unidades. Tercera pista. Tengo un 6 en las decenas. Tengo un 6 en las decenas. Cuarta pista. Tengo un 4 en las centenas. Tengo un 4 en las centenas. Tengo un 3 en las unidades. Tengo un 6 en las decenas. Tengo un 4 en las centenas. Tengo un 3 en las unidades. Tengo un 3 en las unidades. 4 en las 4 en las unidades. Seguro que tú también ya la tenías. Vamos a bailar. Muy bien. Vamos con la otra. Primera pista. Tengo tres dígitos. Segunda pista. Tercera pista Tengo un nueve en las unidades. Cuarta pista Tengo un ocho en las centenas. Tengo un ocho en las centenas. Tengo un siete en las decenas. Tengo un nueve en las unidades. Tengo un ocho en las centenas. ¿Preparado para la respuesta? Tres, dos, uno... ¡879! ¿Lo tenías? ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! Siguiente pregunta. Primera pista Tengo tres dígitos. Segunda pista Tengo un seis en las centenas. Tengo un seis en las centenas. Tercera pista Tengo un nueve en las unidades. Tengo un nueve en las unidades. Cuarta pista Tengo un cero en las decenas. 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 ¡Excelente! Bueno, y si no lo lograste o no adivinaste alguno, no importa. Sigue intentando, sigue intentando y lo vas a lograr. Ahora en casa, puedes intentar jugar este mismo juego, pero de una manera diferente. Puedes jugar al número secreto utilizando diferentes estrategias. En tus pistas, puedes utilizar información como números pares o impares, es mayor o menor que, o el valor del dinero y mucho más. Por ejemplo, puedes decir, Soy un número mayor que 10 y menor que 15. Soy un número mayor que 10, menor que 15. Soy un número par. Soy un número par. Y termino en 2. Y termino en 2. ¿Lo adivinaste? ¡Es el 12! ¡Muy bien! ¿Lo ves? Puedes ocupar las pistas así también. Bien, otro. Soy un número entre el 15 y el 20. Soy un número entre el 15 y el 20. Soy un número impar. Soy un número impar. Y termino en 7. Y termino en 7. ¿Lo adivinaste? ¡Es el 17! El 17. Entonces, para los padres que nos están acompañando durante esta lección, los motivamos para que también puedan ocupar estas estrategias en casa, haciendo un juego muy sencillo para poder descubrir los números, el valor posicional, o incluso jugando con el dinero para que los niños aprendan el valor de cada una de las monedas o de los billetes. Sean creativos. Podemos ocupar distintos materiales para poder trabajar en casa, utilizar las piezas de Lego para poder representar nuestras decenas, nuestras unidades, nuestras centenas, ocupar porotos, ocupar lentejas para agruparlos y poder hacer que los niños desarrollen este tipo de actividades. O simplemente hacerlo de manera verbal, ocupando pistas que permitan que ellos adivinen de qué número estamos hablando. Ocupando todo esto en casa, ustedes van a poder reforzar las matemáticas de sus hijos. También pueden aplicarlo para sumas, para restas, de manera muy sencilla. Espero que esta lección les haya parecido interesante y que les haya motivado para trabajar en casa. Los niños hicieron un trabajo excelente. Te felicito por lo que hiciste hoy día. Sigue practicando tus matemáticas en casa y sobre todo, cuídate. Un saludo para nuestros queridos alumnos y para sus familias. Muchas gracias por haber sido parte de esta lección de matemáticas. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!